Y al menos en el sector económico, la Asociación Salvadoreña de Industriales dice lo siguiente. El Salvador no ha salido de la trampa del bajo crecimiento. Según las autoridades de la ASI, en la última década el crecimiento económico fue en promedio de 2.0%. El sector industrial generó 192.297 puestos de trabajo en 2018. Sin embargo, para los empresarios preocupa que más de 100.000 jóvenes que se gradúan de bachillerato y las universidades están en busca de empleo con pocas plazas disponibles. Agradecemos de una política industrial integral. La burocracia nos ahoga, la tramitología nos termina de acabar. Y por el otro lado, hemos tenido 10 años de alabanza pura al socialismo del siglo XXI, que es uno de los temas que cualquier inversionista nacional o extranjero toma en cuenta para de alguna manera hacer crecer su empresa o venir desde afuera a invertir a El Salvador.